Antes que nada, asegúrate de ver el video completo para que puedas aprender muchísimo más de cómo cambiar los parámetros para obtener un buen sonido de la bachata, ya que este video te va a dar otra perspectiva de cuáles son los mejores parámetros y cuáles son los mejores balances entre los parámetros. Así cuando tú estés programando tu pedal, tengas otra perspectiva y además de eso, cuando quieras cambiar pedales en el futuro, tengas una idea más sólida y puedas ver las diferentes formas en las que puedes obtener este sonido bachatero. Así que, mi gente, aquí Melvin Elias, director de Mariano Music, ¿el mejor lugar para qué? Para aprender a tocar bachata, ya lo sabes. Si aún no lo haces, suscríbete, dale like o dame un comentario. Cualquier pregunta que tengas, te la quiero responder. Este pedal, el Head Rush Kickboard, es un excelente pedal y por este precio de $649 dólares, más o menos por ahí, dependiendo si lo compras usado o nuevo, es un excelente pedal que ya entra en otra manera de adquirir sonidos. ¿Cuál es esta manera? En los episodios pasados, nosotros trabajamos con la línea de pedales Boss. Esta línea de pedal ahora, además de tener muy buenos efectos en sus pedales, también entonces comienza a trabajar con lo que se llama Impul Response. ¿Qué quiere decir eso? Que trabaja con emulaciones de amplificadores y de cabinetes. ¿A qué me refiero? Básicamente, antes de nosotros tener toda esta tecnología que tenemos hoy en día, de pedales ya sean grandes o pequeños o efectos en la computadora, la manera en la que los músicos obtenían su sonido era por los amplificadores o por una combinación de amplificadores y cabinetes. ¿Cómo hacían esto? Básicamente, lo que ellos hacían era que programaban sus amplificadores a su gusto y entonces esa era la manera en la que ellos desarrollaban su propio sonido. Y para grabar esto en estudios, entonces lo que hacían era que agarraban el amplificador o el cabinete y le ponían un micrófono a una parte específica del cabinete y entonces ese micrófono podía grabar el tono del artista. Esta era la manera en la que antes de toda esta tecnología, los músicos adquirían su tono. ¿Pero qué pasa? Hoy en día, esos pedales que emulan esos diferentes cabinetes y amplificadores. Aquí básicamente lo que yo me voy a enfocar es en adquirir un buen sonido bachatero y no en entrar en específicos del pedal, ya que en el internet hay muchísimos más videos detallados en los que tú puedes ver. En este video, lo que nos vamos a enfocar es en cómo ajustar los parámetros para adquirir un muy buen sonido bachatero. Así que, let's go. Aquí lo que estamos viendo es la pantalla y una de las cosas más chéveres que tiene este pedal es que el menú es Touchscreen. Básicamente, si quieres quitar un efecto o un pedal, solamente lo tienes que bajar. Te preguntas si lo quieres borrar y ahí lo puedes borrar. Eso es muy importante porque aquí podemos apreciar y podemos ver lo que es la cadena de efectos. Si has visto mis videos anteriores, ya tienes una idea de cuál es el orden en el que nosotros programamos nuestros efectos. Si no lo tienes, te voy a poner un link aquí. Para agregar un efecto, solamente tienes que presionarlo si está vacío y seleccionar lo que quieres. Si quieres quitarlo, ya te enseñé. Si quieres moverlo, lo puedes mover al lado o lo puedes cambiar por otro. Acá tú tienes los efectos. Acá tú tienes un amplificador, como ya te había explicado. Entonces, acá tú tienes los cabinetes. Para ver un efecto o un cabinet o un amplificador, tú lo presionas dos veces. Y ahí entonces se enseña todos los parámetros. Acá puedes darle y puedes ver más. Acá tienes los presets y si le das acá a la flechita, te va a enseñar más presets y más amplificadores, etc. Acá podemos ir para atrás, podemos borrar. Acá donde ves in es donde entra la señal. O sea que cuando conectas tu guitarra, eso es lo que suena y va a pasar por este orden, va a bajar y va a pasar por acá y va a salir por acá. Eso es extremadamente importante saberlo porque uno de los parámetros con lo que no hemos trabajado es con la simulación de los cabinetes. Así que yo voy a tratar de hasta el final no usar uno, pero ya que tenemos la oportunidad de usarlos, pues brevemente te voy a enseñar cómo usarlos. Si quieres saber cómo usar cada parámetro, ya te deje el link. Así que asegúrate de antes de seguir viendo este video, de mirarla, así cuando veas este, vas a tener muchísima más información y vas a poder apreciar más todos los cambios que yo estoy haciendo. Vamos simplemente a escuchar lo que tenemos de efecto. La guitarra que yo voy a usar es una Les Paul. Y en vez de usar una de las guitarras más específicas para bachata, ya sea una Yamaha o ya sea una Godin, como siempre saben, yo prefiero usar este tipo de guitarra ya que no todo el mundo tiene a su disponibilidad una guitarra preparada para bachata. La diferencia entre esta guitarra y una de bachata, además de la guitarra en sí, es que todas esas guitarras tienden a tener un preamplificador. Y para esta guitarra, como no lo tiene, entonces vamos a tener que usar el pedal como preamplificador y poner uno de esos efectos para ayudarnos a usar ese parámetro si lo necesitamos. Si no lo necesitamos, no es necesario ponerlo. Vamos a escuchar lo que tenemos ahí puesto sin cambiarle nada. Yo le quité el efecto y se lo borré, pero eso no importa. Solamente vamos a escuchar qué es lo que tenemos. Te voy a decir cuáles son los pasos para adquirir el sonido. Como te has dado cuenta, obviamente esto no es un sonido de bachata, así que ¿cuál es el primer paso? Vamos a limpiar todos los efectos y vamos a comenzar desde cero. No va a ser necesario borrar todos los efectos ya que algunos de los que están ahí los vamos a poder usar, pero lo que yo quiero hacer es por lo menos apagarlos todos y hacerlo en el orden en el que yo siempre te he recomendado. Así que vamos a hacer eso. Para apagarlos solamente tienes que presionar esta parte de abajo, que es la tecla que los apaga. Este pedal tiene cuatro de esas teclas incluidas que te prende cada uno de esos. así que ahí lo tenemos todo apagado. Vamos a escuchar lo que tenemos con todo apagado. Y vamos a comenzar poniéndole los efectos. Ok. El primer efecto que tenemos que poner es el chorus. Así que ¿cómo lo hacemos? Vamos a poner acá. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta, a mí siempre me gusta dejarle uno o dos espacios por si tengo que ponerle algo antes de que llegue el chorus. Ya sea un poco de ecualización o a veces en algunos casos un poco de compresión. Entonces yo lo dejo presionado o le doy dos veces y voy acá y lo puedo escoger de acá. ¿Y qué es lo que vamos a escoger? Bueno, vamos a comenzar con el chorus. Acá ya veo que tenemos un chorus y también tenemos un smart harmonist. Vamos a ver si el harmonist nos funciona. Para los seguidores de voz ya ustedes saben lo que hace el harmonist. Vamos a ver si en este pedal se puede hacer la misma cosa. Para bajar y para subir entonces tú solamente tienes que moverte de izquierda a derecha. Esto te permite moverte en los diferentes parámetros. Ya sabemos que para nosotros poder usar el harmonist como el efecto necesitamos ponerlo en unísono. Vamos a ver si eso nos permite hacer eso. Acá llega segunda. El key y el scale no importan porque si está en unísono entonces te va a dar la misma nota. Entonces como no podemos hacerlo en unísono vamos a escuchar lo que tenemos. Esto no nos va a funcionar. Vamos atrás. Vamos a modulación de nuevo. Vamos. Vamos a modulación de nuevo y entonces vamos al chorus. Vamos a ponerlo en default y en mono. Estamos buscando ahora el parámetro de pre-delay. Ya que si no tenemos el pre-delay eso es lo que tenemos. Brevemente como el chorus y la señal están sonando al mismo tiempo eso no te permite tener el efecto o el pop que tiene el sonido de la bachata. Entonces esa es la razón por la que estamos buscando el pre-delay. De nada nos sirve usar estos parámetros si lo que estamos buscando es el sonido de la escuela vieja. Ahora si estamos buscando el de la escuela nueva podemos jugar con esos parámetros, hacer ciertos cambios y tal vez esto nos permita a nosotros tener un buen sonido para la escuela nueva. Acá tenemos un problema. Si el chorus y el harmonist no tienen pre-delay entonces ¿cómo nos vamos a hacer? No, no, no. No te preocupes. Yo tengo una solución. Vamos a ir atrás. Vamos a modulación y tenemos lo que se llama multi-chorus. Ya estaba puesto en la pantalla antes pero quise demostrártelo desde cero. Venimos acá y acá ya encontramos el parámetro de pre-delay. Lo que tiene este pedal que es algo que yo les he dicho es que mientras más parámetros tú tengas para mover de una manera u otra se te hace tal vez un poco más difícil adquirir el sonido si no tienes una idea específica de lo que tú quieres o si no tienes un método de encontrarlo. Básicamente te voy a recomendar lo siguiente cuando estás tratando de conseguir esos parámetros en este menú. Si tenemos que pensar en el orden de las cosas que necesitamos primero vamos a arreglar las voces, arreglar el depth, el rate, el width y una vez entonces que tengamos todo eso podemos subir el pre-delay y el mix. Ahora otra cosa que puedes hacer es subir el mix all the way up y entonces hacer la misma cosa. Vas a tener los parámetros con una mezcla muy bajita y con una mezcla toda y esto te va a dar una buena idea de cuáles son los dos extremos. Tal vez te ayude a buscar una parte más en el medio. Vamos a escuchar lo que tenemos solamente con el efecto opuesto. Si quieres además de eso puedes ponerle el pre-delay all the way up. Yo el rate se lo dejaría ahí, tal vez se lo subiría un poquitito más. Las voces no es necesario tener tantas voces. Vamos a ver con 4. Si le subes el rate demasiado eso te va a desafinar la guitarra. El depth se lo dejo por el usuario en el medio siempre ya que eso es un buen balance. Una vez que yo ajuste los parámetros un poco más yo decidiré si se lo cambio o no. El width vamos a ponérselo un poco más grande. Vamos a ver un 30%. El low cut se lo dejo como está. El shape si se lo voy a cambiar ya que acá lo que tenemos es un try. Brevemente con esto de los shapes que es otra de las cosas que estos pedales entonces comienzan a usar. Cuando estés en duda de cualquier cosa por lo usual si usas el sine wave eso es lo que la mayoría de los pedales usan como standard. No quiero decir que todos, no quiero decir que la mayoría pero por lo regular en mi experiencia ese parámetro no te va a fallar ya que los otros tienen un sonido específico y tienes más o menos que tener una buena idea de qué es lo que hace cada uno. O si no lo puedes tratar pero por lo regular el sine no te va a fallar. Acá lo movemos. Tenemos el sine. Vamos a subirle entonces el pre-delay. Vamos a ver cómo suena all the way up. Ok, más o menos ya estamos llegando ahí. Recuérdate que este es el primer parámetro y entonces creas una base, le sumas las otras partes y entonces poco a poco vas ajustando. Si tratas de adquirir el sonido final que tú quieres con el primer parámetro sin sumar los otros no vas a tener una buena referencia. En vez de gastar tanto tiempo haciéndolo, trata de llegar a lo que tú te sientas cómodo. Poco a poco se lo vas ajustando y mientras más le sumes otros efectos más vas ajustando. Ya que tenemos esto acá vamos a subirle la mezcla un poquito más. Vamos a ver cómo suena all the way a 100. Y ahí está sonando más o menos bachatero. Vamos a dejarlo ahí y entonces vamos a ir al próximo parámetro. Como ya ustedes saben, acá yo tengo la opción de si quiero que la guitarra me suene con un poquito más de cuerpo y cambiarle entonces el brillo, le puedo poner un ecualizador y entonces después de eso le puedo poner un reverb. Pero como el reverb agarra el chorus y lo pone para atrás, ya que eso es una de las cosas que hace el reverb. Entonces yo prefiero ponerle el reverb primero y después le pongo el ecualizador. Pero cualquiera de las dos que tú decidas, al final del día no hay problema ya que si no te funciona la primera vez, pues tú entonces puedes ir después que le hagas el reverb y ajustarle el ecualizador una vez más. Vamos a seguir. El próximo efecto va a ser el reverb. Entonces ya acá tenemos un reverb puesto y acá tenemos un delay puesto. Esto fue este patch que tiene eso. Pero cualquier patch que tú le pongas va a tener este orden diferente dependiendo de lo que el preset cuando tú le pongas haga. Pero como ya esto lo tiene puesto, pues yo voy a seguir ese pattern y en realidad no importa. Yo solo puedo cambiar o solo puedo crear de nuevo. Le doy dos veces. Vamos a ver los tipos de reverb que tenemos. Vamos a ver el reverb. Ok. Entonces esto acá tiene el reverb y el delay. Pero yo primero quiero el reverb. Así que vamos a escoger el reverb. Vamos a ver qué tenemos. Ok. Como ya ustedes saben, por lo general no es bueno usar uno muy grande en términos de reverb, ya que el efecto grande de reverb se usa más por una parte específica cuando se trata de la bachata. Así que por esa razón yo voy a escoger el estudio. Y vamos solamente a escuchar qué pasa dejándolo prendido. Vamos a ver si yo escojo otro solamente para que ustedes escuchen la diferencia. Si yo escojo otro más grande todavía. Ustedes pueden escuchar cómo se está perdiendo el sonido y nos estamos alejando de lo que queremos. Así que yo lo dejo en el estudio. Si el reverb suena parecido más o menos a lo que yo quiero, yo se lo dejo ahí hasta el final. Ya cuando yo quiero entonces ajustarle esos detalles mínimos. Pero por ahora, yo creo que lo que tenemos ahí, así como está, es suficiente. Tal vez, si hay algo que yo le bajaría, sería el mix. Ya que a mí, por lo personal, me gusta que el reverb se escuche medio seco y no se sienta tanto. Así que vamos a bajarle esto un poquito. Yo lo decidí hacer, ya que yo he hecho esto varias veces. Por lo general, yo sé que al final, cuando yo lo vaya a ajustar, yo le voy a hacer ese cambio. Pero si tú no estás seguro, por lo general, tú solo dejas a un nivel más o menos que tú te sientas cómodo. Y entonces, al final, como había dicho, le cambias el parámetro. Vamos a escuchar lo que tenemos. Ahora lo que tenemos es un sonido que le falta un poco de brillo. Acá es donde se necesita un buen ecualizador. Y si tú tienes una guitarra ya preparada para bachata, tus guitarras ya, por lo general, tienen un ecualizador. Estas guitarras, que son eléctricas, solamente tienen un volumen y un tono, ya que usa microfinas. Vamos a sumarle el ecualizador. Volvemos atrás. Acá le vamos a poner el ecualizador. El ecualizador dice Dynamics EQ. Y vamos a escoger el Graphic EQ. Puedes escoger cualquiera, pero por lo general, yo uso más o menos los que yo tengo una idea de cómo funcionan. Lo vamos a dejar en Default y vamos a ver lo que tenemos. Esto básicamente es un Graphic EQ. Acá tú puedes elegir lo que tú le quieres subir y lo que tú le quieres bajar. La mayoría de los preamps se ven de esta manera o tienen algunos de esos parámetros puestos en sus guitarras. Las Yamaha, en específico, tienen algunos de estos y además tienes unas ruedas para ajustar el volumen. Vamos a escuchar lo que tenemos. Ya ahí más o menos está sonando. Yo le puedo dar un poco más de brillo, si eso es lo que yo quiero. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que lo podemos escuchar con música. Entonces, en base a eso, podemos hacer ciertos ajustes, ya que una cosa es como tu oído la escucha a la guitarra sin nada. Y otra cosa es cuando tenemos la música puesta. Con eso dicho, vamos a ver qué otro tipo de tonos tenemos en esto de el ecualizador. Entonces, acá le puedes poner como lo quieras. Si lo quieres weighty, si lo quieres más fino, si lo quieres con las medias un poco, que le falta un poco más de medias. Vamos a escoger un tono oscuro. Acá tenemos un sonido un poco más lleno. Ahora lo que le falta, era como ya estaba diciendo, un poco de brillo. Y con el ecualizador, yo le puedo subir los highs y los mids, y eso me va a dar más o menos un buen resultado. Pero, lo que yo quiero hacer es, ya que este tipo de pedal usa las simulaciones de amplificadores y de cabinetes, lo que yo voy a hacer es que vamos a tratar un amplificador y vamos a ver qué podemos usar para sumarle ese brillo o ese color que estamos buscando. Volvemos acá. Vamos a abrir el amplificador. Ok, ¿cuál es el que tenemos? Y ya con esto, tú le puedes sumar, vamos a decir si tú quieres que te suene un poco más brillante la guitarra. Y entonces tú le puedes ajustar todo y poco a poco puedes ir subiendo. Recuérdate de no hacerlo con números exagerados, ya que eso por lo general tiende a dañarte el sonido. Vamos a tratar este. ¿Pudiste escuchar la diferencia? Yo solamente le cambié el tipo de amplificador. Y recuerda que cada amplificador tiene su propio tono. Así que, con este amplificador... Tiene muy buen sonido. ¿Pero qué es entonces lo que tenemos que hacer? La guitarra se escucha como le dicen brittle. Se siente como que las altas están demasiado. Y entonces eso... Lo que vamos a hacer es que vamos a bajarle un poco ese treble. O los highs del amplificador a ver si adquirimos un buen balance. También algo que podemos hacer es bajarle un poco el gain para que no suene tan alto. Y acá se lo movemos, vamos a decir por acá. Vamos a ver qué tenemos. Yo le voy a subir un poco el volumen. En el máster... Todavía se escucha como que está un poco brittle el sonido. O sea que tenemos demasiadas altas. Lo que puedo hacer brevemente es... Yo puedo ir para atrás. Podemos ir al ecualizador. Y acá también le podemos hacer un par de ajustes. Podemos ir acá a donde dice mids. Le podemos dar un poco. Eso es lo que nos va a dar un poco más de cuerpo. Y entonces los highs lo que podemos hacer es que se lo podemos bajar un poco. Ya con eso tenemos un muy buen balance. Vamos a escucharlo con la música a ver el balance de los dos. Ya ahí estamos más o menos. Recuérdate que el punto de este video es que tú adquieras el sonido a tu gusto. Yo solamente te voy a dar una idea de cuáles parámetros usar. Y entonces ya el resto está en ti. Como yo este pedal lo adquirí el día de hoy o el día de ayer, no le he dedicado el tiempo que es necesario para poder adquirir el sonido perfecto o tal vez lo que yo considero perfecto. Ya que tu sonido va a ir por lo general evolucionando poco a poco. Y aunque los cambios que tú le hagas a los parámetros sean pequeños, poco a poco eso va cambiando tu sonido por lo general. Así que si ese no es un sonido que te encanta o que te guste mucho, el punto no es llegar ahí, sino que tú tengas una idea y ya de ahí en adelante tú puedas entonces ajustarle lo que tú necesites a tu gusto. El Slapback Delay es un tipo de delay que no funciona necesariamente como efecto en sí, sino como una manera de hacer el sonido más grueso. Básicamente lo que tú vas a hacer es que le vas a poner un poco más de size. Acá lo que tenemos es un vibrato y obviamente eso no es lo que queremos. Vamos a ver qué tenemos para escoger. Ok. Acá ya tenemos algo que dice Slapback. Vamos a ver qué es. Ok. Ok. Con este mismo que tenemos podemos hacerlo, podemos ponerlo un poquito más lento y podemos bajarle el volumen al efecto. Vamos a ver qué tenemos ahí. Tú puedes escuchar como al final de cada nota se siente el efecto. Lo bueno que tiene este pedal es que entonces tú tienes que aprender a cómo no solamente subir el parámetro del efecto, sino también alinearlo con la mezcla del efecto en sí. ¿A qué me refiero? Que si tú entonces, por ejemplo, el Chorus le subes lo que es el Depth, el Rate, el Pre-Delay y todo, y entonces tú agarras y le bajas el Mix del efecto. Ahí tienes que pensar cuál es el balance, qué tan cargado sea el efecto, y a la misma vez entonces, qué tanta de esa señal tú le vas a poner a la señal de la guitarra. Esa es una cosa muy buena que tiene este pedal, ya que lo puedes ver al frente tuyo y puedes ver cuando yo bajo los parámetros. En los pedales voz es un poquito diferente. Y a veces mirar las cosas de otro ángulo o de una perspectiva un poquito diferente te ayuda a tener una mejor idea de cómo funciona. Eso está bien, pero yo, yo quiero tratar otro tipo de efecto. Vamos a tratar, vamos a ir atrás. Ok, vamos a tratar este, Tape Echo. Vamos a ponerlo en el Standard. Vamos a ponerle más o menos los parámetros que son usuales para un Slap Pack. Por lo general, no quieres que tenga mucho feedback, ya que eso va a causar muchas repeticiones, y lo primario es que el volumen se sienta, pero que tú no lo puedas escuchar y darte cuenta que está ahí presente. Vamos a ver qué hace esto. Aunque ahora lo puedas escuchar y está un poco alto, recuérdate que cuando la música esté puesta, te va a dar otra perspectiva. Así que vamos a escucharlo con música. Let's go. Se escucha ahí un poquito. Vamos a ver si yo le puedo hacer un par de cambios. Demasiado alto. 350. 50. Vamos a escuchar acá. Se le puede bajar un poquito más. Se le puede bajar un poquito más. Ahí ni siquiera se está presente. Un poquito más. Un poquito más. Si yo quito la música, ahí podemos escucharlo. Pero entonces con la música es como si no existiera. Entonces aquí es donde está el balance, en el que tú lo puedes subir tal vez un poquitito más, y que entonces se siente la música como se siente acá. Y tal vez hasta un poquito menos. Ya de aquí en adelante, entonces entramos a la parte en la que tú decides qué tanto tú quieras del sonido, para tú poder ya tener una muy buena base de cómo usar este tipo de pedal. Y dame decirte que me encanta. Es súper simple y todo está al frente tuyo. También me gusta que te enseña la cadena de efectos en una manera simple de ver. Recuérdate que esto del pedal no se hace solo en un día. Es importante que tú ajustes todos tus parámetros, te des un tiempo y vuelvas al rato y lo escuches de nuevo, después al otro día y lo escuches de nuevo, y poco a poco te acerques que tú estás buscando. Así que ese fue mi tutorial con el Head Rush Gig Board, buscando el sonido para bachata. Aquí Melvin Elías, director de Mariano Music, y hasta la próxima. Let's go.